Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del diario de turismo, como cada sábado a la hora 16, ante último programa de este año 2020, un año un poquito para olvidar, pero bueno, con las mejores esperanzas y la perspectiva para lo que va a ser el año 2021, saliendo de esta situación de pandemia, ojalá que sea pronto, que aparezcan las vacunas, que se pueda liberar en todos los órdenes la actividad y, por supuesto, todo lo referido al turismo, que ha tenido un parate muy, pero muy importante durante todo este año. Vamos a estar teniendo entrevistas hoy con la gente de Villa Gesell, también con Rodicio Campo, con Escobar, con el chef Nahuel Pomponio y también con la gente de American Burger, entre otras, también vamos a tener información de Pinamar, de Iguazú. Bueno, todo esto va a pasar hasta la hora 17 aquí en el diario de turismo, como siempre por Ecomedios AM1220. Vamos a estar contándoles ahora en segundos nada más las novedades más destacadas de esta semana. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Bueno, comenzamos contando lo del tema del cierre del aeropuerto de Pinamar, perdón, del aeropuerto de Palomar, que realmente es una lástima porque era una muy buena oportunidad para que mucha más gente viajara con las aerolíneas Low Coat. Se había hecho un desarrollo en toda la zona de Palomar, con los comercios de alrededores, con lo que era el aeropuerto. Bueno, por ahora va a estar cerrado y tanto Jetmart como Flybondi van a estar volando hasta el momento desde Seiza y en poquito tiempo más, cuando se vuelva a abrir Aeroparque, van a estar saliendo desde allí. Por otro lado, el día lunes va a haber una marcha a la hora 10, referida a esta actualidad de la actividad turística tan complicado. Bueno, va a haber una marcha de los distintos sectores de la actividad turística, primero al Ministerio de Turismo de la Nación, bueno, pidiendo una ayuda en este momento, las agencias de viajes, la representación en las cadenas hoteleras, bueno, que con esta situación de turismo realmente muy, pero muy complicada, bueno, buscar alguna alternativa, alguna herramienta para poder mejorar esta actualidad. Delta, reanuda, vuelos a Argentina, Chile y Ecuador. Ahora vuela a casi todos los mercados donde operaba previo al COVID-19 en América Latina y el Caribe, con la reanudación del servicio Argentina, Chile y Ecuador. Delta opera en 35 destinos en toda la región. La iniciativa de seguridad y flexibilidad de reserva en los mercados nacionales e internacionales hacen de Delta la mejor opción para viajar. Esto es lo que comentan la gente de la aerolínea. Grupo Piñero reabre el hotel Bahía Príncipe Gran El Portillo en República Dominicana, tras una reconceptualización inspirada en el mar. El emblemático establecimiento estará operativo, está operativo desde el día de ayer. La reapertura se reproduce después de una remodelación de sus áreas comunes que ha supuesto una inversión de 10 millones de dólares. La reforma del hotel ha sido desarrollada bajo el concepto espejo del mar, que pone en valor elementos protagonistas y que rodea el resort. El proyecto enmarca en la política de reinversión del grupo, pone de manifiesto su firme compromiso por aportar valor al sector turístico, así también como contribuir con el desarrollo del país y con su comunidad local. NH Hotel Group anuncia que su hotel NH Collection Centro Histórico en la Ciudad de Buenos Aires ya se encuentra operativo desde hace un par de días, con el objetivo de sumar conectividad en Argentina y acercar a todas las posibilidades de viajar de modo simple y seguro. La línea aérea, en este caso Jet Mar, sumó 8 frecuencias desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia San Carlos de Bariloche para viajar durante los últimos tres semanas de este año. El chamamé, la tradicional música y danza del litoral argentino, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y se convirtió en el tercer bien cultural argentino en alcanzar esta distinción luego del tango y el fileteado porteño. Se realizó la presentación oficial de la plataforma Fiestas Argentinas, el lanzamiento de la plataforma desarrollada e implementada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se realizó en la localidad bonaerense de Varadero. Esto es fiestasargentinas.ar, contará con un listado actualizado de los próximos eventos, descripción, sus redes sociales y su página web. Así también los usuarios podrán acceder a contenido especial de cada fiesta, el cronograma completo, noticias, enlaces para la compra de entradas y el evento, si el evento en este caso no fuera gratuito. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró el centro de testeo de turistas y residentes en el aeropuerto internacional de Ezeiza que funcionará 24 horas en el marco de la reapertura del turismo nacional e internacional en el territorio porteño. Con esta inauguración ya suman seis centros de testeo que se encuentran activos. Vamos a la primera de las notas, lo adelantamos, vamos a estar hablando de Villa Gesell, de la actualidad de este destino de playa que ha tenido muy buena, muy buen trabajo en todo este tiempo de pandemia, ha estado un paso adelante en un montón de situaciones y se prepara con todo para recibir a los viajeros. Escuchamos a Emiliano Felice. Bueno, vamos para Villa Gesell, hablar un poco de lo que es el comienzo de temporada, de todo lo que se viene para estos días de verano. Como venimos contando, siempre fue un poco punta de lanza de todo lo que ha acontecido durante este tiempo de pandemia y previo también. Estamos con Emiliano Felice, secretario de Turismo de Villa Gesell. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por atendernos. A vos por llamarnos. ¿Cómo se está preparando en esta nueva veranidad, en estos días previos al comienzo de la temporada de verano? Bueno, nosotros ya estamos listos, hace rato. Desde el primero de diciembre que empezó el turismo, bueno, contentos por reencontrarnos con la actividad, contentos por el comportamiento de turistas, por cómo se está comportando el restaurante turístico, que ha implementado muy bien todo lo que hemos planteado durante el año, el sello de calidad sanitaria. Hay más de 200 establecimientos que ya lograron el sello. Eso es muy importante, terero, gastronómico, barriario. Estamos poniendo en práctica un destino que trabajó para tener, para brindar al turismo la mayor seguridad posible. También contentos porque después de la actividad del turismo vemos que los casos en Villa Gesell incluso están bajando. O sea, esta semana llegamos a un piso de seis casos atractivos. Claro. Así que volvimos a la fase cinco. Era un poco el objetivo, darle seguridad al turista, poder mostrar un destino que pueda ser atractivo por sus características sanitarias. Ahora, hablabas recién del sello y es algo que, como decíamos en el comienzo de la nota, fue una de las tantas cosas que estuvieron con un paso adelante. Ahora, los privados lo tomaron muy bien, se han acoplado mostrando seguridad sanitaria en toda la ciudad. Sí, la verdad que en el privado hemos trabajado en un primer momento, lo elaboramos de forma conjunta. Lo han adoptado para implementarlo en su negocio. No es que tenemos que salir al privado para convencerlo de que lo haga. El privado llama a la Secretaría de Turismo para una primera asistencia técnica que le hacemos para guiarlo cómo lo tiene que hacer. Lo llaman todos los días. Tenemos, como te contaba, por lo menos unas diez visitas que hacemos a diez establecimientos distintos, y lo vamos guiando y van obteniendo el sello. Entonces, el turista cuando llega al éster va a encontrar una misma señalética, todos los aquellos establecimientos que tienen su sello, que lo están mostrando, y en ese lugar van a encontrar que el plato es distinto porque están absolutamente consustanciados con la calidad sanitaria. Mirá, me ha pasado a mí como prestador turístico que recibís a un huésped y le decís, bueno, mirá, antes de ingresar, está en este punto de higiene que tienen los establecimientos turísticos, desinfectarse las manos, higiene que sea el calzado. El turista recibe esas medidas de buena manera, porque el primer impacto es que lo estamos cuidando. La verdad que estamos conformes. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va a llevar la temporada. Se involucraron, estuvieron atentos a todo lo que ustedes venían haciendo y vieron cómo estaban trabajando de manera tan profesional y se sintieran identificados y de esa manera también están trabajando ellos y eso está muy bueno. ¿Cómo lo vienen preparando en cuanto a, digamos, a los atractivos? ¿Qué le podemos recomendar desde aquí y qué están haciendo en cuanto a lo artístico y a todo lo que pueden ofrecer cada temporada? En realidad es que la propuesta de esparcimiento es baja, porque francamente no queremos generar situaciones que puedan tener cierto riesgo, ¿no? Un show al aire libre, un encuentro artístico, es una marca requisada de jeje, pero tal vez este año tiene que esperar un poco y queremos que el turista hoy tiene que estar abocado a disfrutar sus vocaciones, a disfrutar en la playa, a disfrutar del aire libre, de los espacios naturales que van a ver en el Villapécez. Entonces, te diría que todas las recomendaciones que propuestas tienen que ver con sus espacios en corredores seguros para que pueda disfrutar. Entonces, la primera medida y la primera recomendación es que antes de venir a Villapécez, cuando tienes un show bastante del ingreso, sacan el permiso verano, en la plataforma argentina.gov.ar, cabeza de familia o grupo de amigos, si pueden diversar perfectamente. Por ejemplo, algunas novedades que son únicas de GESEL, en la web GESEL.tour.ar van a ver algunas de las actividades que están programadas. Por ejemplo, el programa Playa Saludable ofrecemos a los turistas todas las mañanas, en clase de yoga, de pilates, de Zupa, en la playa, pero la norma de GESEL.tour.ar es que en el botón, por ahí, estado de playa, van a poder ver en tiempo real cómo están las playas de Villa GESEL, todo el sistema de bandera que se despliega en el frente costero de GESEL, y si la bandera está verde, que la playa está apta con distanciamiento, y si la bandera está roja, que la playa está rota y que conviene ir a otra playa que tenga la bandera verde. Por ahí, ¿no? Por tomar este, para empezar a tomar estas decisiones de vacaciones seguras. Perfecto. Y también hay una nueva herramienta web para prestadores de servicios de alojamiento. Sí, hay una app que se llama GESEL digital, que acompaña con esta misma información, en formato app, así que ahí también se puede consultar toda esta información que te estaba pasando. Perfecto, excelente. Así que, bueno, una muy buena posibilidad para disfrutar GESEL durante el verano. Emiliano, como siempre, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. Bueno, Francisco, no, la agradección soy yo, como siempre, así que, bueno, estamos en contacto para cuando deseen. Muchas gracias. Emiliano, feliz secretario de turismo de Villa GESEL, contando cómo se preparan para esta temporada, y todos los cuidados para los viajeros, para que puedan tener un enero y febrero realmente muy bueno y que puedan pasar este 2020 después de, después de esta pandemia. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás, de reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza. Y te entendemos. Por eso estamos adheridos al Plan Previaje, para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre-medio viaje para conocer más. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. En Bariloche, los paisajes más increíbles están esperando aparecer en tus fotos. En Bariloche, disfrutar vuelve a llamarnos. Estamos en el diario de turismo. Vamos a estar hablando de una marca que en poco tiempo ha crecido mucho en cuanto a producto. Estamos hablando de American Burger y estamos con Nicolás Pagura, que es uno de sus directores, a quien le agradecemos el contacto de estar aquí en el diario de turismo. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Primero quería agradecerte por la oportunidad para contar nuestro proyecto. Y bueno, muy bien, muy bien. Un desarrollo que no tiene tanto tiempo, pero que está marcado por diferenciales muy interesantes, con mucha innovación en lo que es hamburguesas y otros productos que tienen en los locales. Sí, nosotros empezamos en marzo de 2018. Es un proyecto que no tiene mucho tiempo, pero es impresionante el crecimiento que tuvimos. Por suerte, gracias a la calidad, sobre todo, que tienen nuestros productos y a la identidad que logramos generar, que creo que es muy, muy importante en este tema. Hamburguesas de calidad, con muy buena materia prima, muy cuidado todo, y también tienen diferenciales en cuanto a los complementos que se les agregan. Y uno lo ve en redes sociales y realmente se sorprende. Sí, no solamente en la calidad de los productos, que es muy, muy buena, sino que en la abundancia también de los productos. Son de mucha cantidad, pesan medio kilo, la doble. Tenemos productos también de acompañamiento, tenemos postres, y siempre estamos intentando innovar dependiendo qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que se ve en las redes, qué la gente pide. Por ejemplo, tenemos Franui, que es algo que nosotros vimos un movimiento muy importante en las redes. Y bueno, hicimos todo lo posible para poder agregarlo en nuestro local. Y desde el momento que lo agregamos fue un boom. La gente solamente viene para comprar Franui, a veces. Hicimos una hamburguesería. Un producto muy reconocido de Rapanui, y ustedes lo tienen como un muy buen postre, así como también tienen la chocotorta. Claro, bueno, la chocotorta todo empezó hecha casera, hasta que en un momento ya no pudimos hacerla más, no la pudo hacer más mi madre, así que tuvimos que industrializar la situación porque ya se vendía demasiado. Y es una empresa familiar con todo lo que eso implica en cuanto a la atención al público, al cuidado de los alimentos y al producto final. Sí, nosotros básicamente todo lo que hacemos es con mucho amor y mucha dedicación. Nosotros antes teníamos emprendimientos siempre de menor alcance y de menor tamaño. Y bueno, ahora esto es todo bastante nuevo, pero le metemos toda la dedicación y todo el amor. Y sí, somos una familia muy humilde. Pudimos llegar con esto a poder cambiar un poco la realidad y ahora estamos intentando mantenerlo y seguir creciendo. Con respecto al tema de las hamburguesas, como hablábamos antes, referido a los complementos, por ejemplo, hemos visto que hay rúcula, también medallones de espinaca, pepinos, proboleta ahumada y los panes con semillas. Sí, ahora por ejemplo lo que hicimos fue renovarnos por las tendencias agregar hamburguesas vegetarianas y estamos en camino para poder agregar veganas. Tenemos cuatro opciones vegetarianas que son también de la misma calidad. Son muy interesantes lo que es los bastones de pollo. Sí, son adictivos, decimos nosotros, porque no se puede parar. Una vez que empezás tenés que comer todo porque es impresionante lo rico que es. Y después, en cuanto al menú, tienen distintas opciones y la mayor parte es con nombres típicos de ciudades de los Estados Unidos. Claro, por ejemplo, nuestra hamburguesa icónica es la Massachusetts, que es impresionante y bueno, tiene el nombre de un distrito. Y así son todas. Tenemos Nueva York, Texas, Houston, bueno, tienen todos nombres de Estados Unidos. Y también tenemos la Buenos Aires, que es la que tiene proboleta y salsa criolla, que es la única que tiene nombre que no es de Estados Unidos. En referencia con lo que comentábamos hace un ratito del desarrollo y el crecimiento, actualmente tienen cinco sucursales. Cinco sucursales, de las cuales cuatro son franquicias. Todo esto empezó después de la apertura del primer local en el 2018. Esto empezó en el 2019, el tema de las franquicias, debido al éxito que vimos que tenía el primer local que nosotros pusimos. Una vez que nosotros nos dimos cuenta que funcionaba realmente bien, prendió la lamparita de que teníamos que franquiciarlo urgentemente. Y además porque había gente que nos lo pedía. Querían poner nuestro negocio, entonces nos decían, tienen que franquiciarlo. Por ahora están en el AMBA, el local inicial en Barracas, en Belgrano y Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires, y en el oeste, Castelar y en el sur, Lanús. ¿Hay una idea de expansión a todo el país? Sí, nosotros trabajamos con una oficina, que ellos lo que hacen es profesionalizarnos todo. Lo que nosotros necesitamos, que se llama Frankising Advisors, el procedimiento y la atención al cliente, y sí, nuestra idea es poder expandirnos por todas las provincias de la Argentina. Están trabajando con delivery y con diferentes promociones que van rotando. Sí, nosotros tenemos un combo por día, que es una hamburguesa distinta a la que está en promoción, con cerveza o gaseosa. Intentamos siempre acomodarnos al cliente, ver si podemos... Es todo un trato muy personal, así como con los franquiciados, como con los clientes. El diferencial, aparte del producto, es este trato muy, pero muy especial con el cliente. Es lo que hace también la diferencia. Exactamente. Nosotros nos fijamos mucho en eso, en la actitud con el cliente. Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Felicitaciones por el desarrollo que vienen realizando. Y bueno, ojalá que en poquito tiempo más los veamos en distintas provincias de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Si hay algún interesado en alguna franquicia, pueden encontrarnos en Instagram, nos mandan un mensaje y ahí les pasaremos toda la información. Excelente. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias, eh. Buenas tardes. Nicolás Pagura, uno de los directores de American Burger, bueno, con esta muy buena propuesta gastronómica, que tiene una expansión realmente muy, pero muy interesante. Escuchamos a la gente de American Burger, bueno, con estas novedades, con este desarrollo que vienen realizando. Vamos a recomendaciones que tenemos para el programa de hoy. Vamos a estar contándoles, no pierdas más tiempo. Con Plumar podés comprar tus pasajes online. Ingresa en www.plumar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plumar, más de 40 años viajando con vos. Ponele diversión a tus comidas con las nuevas Fanburger de Paladini. Carne 100% de cerdo, probala en sus tres sabores. Original, criolla, bacon y cheddar. Fanburger, algo nuevo para tu paladar. La bodega Valle de la Puerta te invita a recibir esta primavera con propuestas que reviven el clima de Valle de Famatina a más de mil metros sobre el nivel del mar, donde el día y la noche proponen una marcada diferencia de temperatura que se traslada directamente a los viñedos para descubrir en cada sorbo un pedacito de aquellas tierras mágicas. La Puerta Clásico Sirá, este vino cosecha 2019, fue recientemente reconocido por Decanter, la revista especializada en vinos del Reino Unido, que le ha otorgado 90 puntos y una gran recomendación hacia sus lectores. Intenso, de color rojo con tintes violetas, se presenta complejo en nariz con aromas a cerezas y guindas. En boca mantiene la frescura de los frutos rojos que se entrelazan con una acidez que conduce a un final largo y persistente. Esto es la Puerta Clásico Sirá de la bodega Valle de la Puerta. Vamos a la próxima de las notas. Contamos el otro día que habíamos estado en Rodicio Campo. Bueno, tienen algunas novedades para contar. Un lugar ideal para esta época del año, con cercanía. Bueno, vamos a estar escuchando a Patricio Gató con todas las novedades. Vamos a hablar de campo, vamos a hablar de vacaciones, el lugar que siempre elegimos aquí en el diario de turismo, que es Rodicio Campo. Patricio Gató, del otro lado de la línea, a quien saludamos. Patricio, ¿cómo estás? Francisco Grigo, gracias por la nota, por el espacio, como siempre. Una alegría hablar con vos. Estuvimos disfrutando Rodicio Campo y la verdad fue una desconexión para toda la gente que uno veía allí en el complejo que se necesita tanto en este momento. Sí, tenemos la posibilidad de lo que hoy uno individual, familiarmente, con amigos, necesita y busca, ¿no? Que es un poco desconectarte, la naturaleza, los grandes espacios, buena gastronomía, buen servicio, pero sobre todo contacto con lo natural, con la naturaleza, con el campo, con el bosque. Y en un marco muy seguro, es fácil cumplir los protocolos en un lugar como este. Los distanciamientos son enormes, hay mucho espacio, mucha posibilidad de disfrutar familiarmente cada uno en su lugar o con amigos. Posibilidad que estamos teniendo hoy, que es acompañar la vuelta a la normalidad y la posibilidad de la gente de salir, encontrar un formato vacacional distinto. Antes vacacionabas muchos días, ahora vacacionas de a uno o de a dos. Tenemos muy buenas propuestas para acompañar. Esa es la sensación que tuvimos nosotros, que estuvimos allí el martes de la semana pasada, del fin de semana largo. Por ejemplo, el momento del almuerzo, bien distanciados, algunos en galerías, otros directamente en el parque, como estuvimos nosotros con los mozos, muy predispuestos absolutamente a todo. Sí, la verdad es que ahí hicimos todo un proceso, pero creo hoy a un muy buen resultado, ¿no? Porque tampoco fue fácil, nos fuimos adaptando a poquito. Nuestro casco, el restaurante principal, es muy lindo, tiene muy buena refrigeración, está cerca de la mesa buffet. Entonces estábamos muy acostumbrados a trabajar en el momento del almuerzo dentro de ese espacio. Sin embargo, esto nos hizo redescubrir nuestro propio parque, que es espectacular, es hermoso. Cualquier día de verano, nuestros pasajeros hubieran querido estar dentro del casco con aire acondicionado, y hoy estamos disfrutando de la naturaleza, de un poquito de calor afuera. La verdad que es un enorme disfrute hoy almorzar en nuestro espacio. Los mozos, bueno, claro, siempre con un gran espíritu colaborador y de hospitalidad y de servicio, bueno, atentos a todo. Es un reaprendizaje también, obviamente, no es un día para el otro. Pero estamos contentos. Estamos contentos porque debemos a la gente disfrutar mucho. Hoy tuvimos, por ejemplo, varias empresas que nos visitaron, que plantearon un montón de actividades, cosas para hacer, y después la ves a la gente disfrutando de la pileta, del bosque, una vueltita en bicicleta, sobre todo, sentarse y disfrutar de la naturaleza. Francisco, nos está pasando algo que no nos pasó nunca. En menos de un mes, mes y medio, nos visitan dos o tres veces las mismas familias. Nosotros teníamos un índice de repetición de nuestro servicio de 1.8. Menos de dos veces por año volvía la gente. Y ahora ya tenemos gente que volvió tres veces desde que abrimos en octubre. Pero aparte, va por un lado el tema del servicio, la atención, la gastronomía y todo lo que ustedes ofrecen, sumado al tema de cercanías, y sumado a que quien va de la ciudad de Buenos Aires está dentro del AMBA, porque Luján está dentro de ese límite, con lo cual no hay que hacer otra cosa que ir sin ningún tipo de preparación previa, ni certificado, ni nada por el estilo. Estamos en el límite del AMBA, somos el último partido del AMBA, y el primero que te puede dar un formato campo tan propio, ¿no? Por ejemplo, sellamos Self-Titable, o sea que nuestra locación tiene el sello de garantía de los protocolos vigentes, lo cual cualquier turista puede venir confiado de que estamos bajo los protocolos que garantizan una estadía segura, responsable para el pasajero, para nuestro visitante, que es nuestro tesoro, responsable para nosotros mismos, trabajamos con muy buenos protocolos en cocina, al llegar toma de temperatura, arcosanitizantes, sanitizamos los autos con un sistema móvil, la gente ni lo ve, pero lo hacemos, sanitizamos las ruedas de los autos, sanitizamos los muebles mientras la gente almuerza, los muebles de campo, todo lo que es espacio común gastronómico, hoy es individual y a tu mesa, con mucha interacción con el mozo, porque obviamente antes vos ibas a la mesa bufete y te servía lo que querías. Claro. Sí, bueno, mucho cuidado, y lo vamos a sostener, por más que estemos en una etapa más flexible, creo que lo importante es sostenerlo. Nosotros tenemos un negocio que es muy permanente, necesitamos cumplir todo muy bien para que en el verano estén muy aceitados con todo esto, así que sí. Hablaba recién de vacaciones en el campo y hay nuevas alternativas para poder disfrutar las Tiny House tres días, dos noches durante la semana. Podés disfrutar de lunes a miércoles o de miércoles a viernes, y esto es uno de los cambios propios de esta nueva realidad, porque nos damos cuenta de que la gente tiene muchas ganas de venir en la semana, de estar más tranquila. El sábado y domingo nuestro es muy, muy gratificante, pero ahí hay más gente, ¿no? Entonces, amanecer en la semana, en el contexto del campo, es extraordinario. Tenemos tres Tiny House y una cabaña que rápidamente se completan, por lo cual cualquier persona que descubre esta propuesta y le gusta, tiene que hacer contratación bastante rápido porque ya se van cerrando muchas fechas en el año, tenemos un sistema de contratación online. Lunes a miércoles o miércoles a viernes podés venir, alojarte en la Tiny House, que es un espectáculo, disfrutar de todo lo que es el campo, tener dos espectaculares desayunos, en cada Tiny House hay un ornito eléctrico, hay un fogón outdoor, que podés prepararte un asadito, una carne, prepararte unas empanadas, una pizza, y si no, pedís un delivery a nuestro restaurante, que no está abierto 24 horas, pero sí saca almuerzos y cenas. Y este paquete de vacaciones en el campo también permite disfrutar de la cabalgata, de mountain bike, de arquería, todos los días de la pileta, por lo cual la verdad que es un espectáculo porque es gran parte de lo que tenemos en un día de campo, pero con una mucha mayor tranquilidad semanal, no tenés la gastronomía al día de campo, es cierto, pero tenés mucha comodidad para prepararte algo y manejarte por tu cuenta, y las Tiny House, que son un concepto genial, muy lindo, son unas casitas del bosque, un cuarto arriba divino, dos jamas para abajo para los chicos, todo espectacular. Con respecto a lo que es fin de semana, se ha agregado un día el viernes, tener una nueva opción para disfrutar el día de campo. Sí, porque son varias semanas que ya estamos a full los sábados y domingos. La realidad es que estamos dejando mucha gente afuera. Entonces pensamos que, bueno, era hora de abrir, de reabrir en realidad, porque el reviso tenía abierto los viernes hace un tiempo, antes de nuestra gestión, y reabrimos los viernes a partir de enero. Un día de campo un poquito más acotado, que también nos deja de ser una alternativa más económica para aquel que no quiera invertir tanto en fin de semana, por lo cual es un doble efecto. Si no conseguiste estar ahí al fin de semana, venir el viernes y hasta además hacer una propuesta más económica si buscabas algo de ese tipo. Hemos invertido también en mucha conectividad internet, tenemos internet dentro del parque, nos permite que si alguien viene el viernes y al mismo tiempo quiere trabajar, quiere conectarse, lo pueda hacer. Un home office en el medio del campo. Es más, en cualquier momento vamos a sacar una placa así de venir a trabajar al campo, porque nosotros trabajamos en la semana en este entorno y he soñado, y así que lo queremos compartir con nuestros pasajeros. Un field office sería algo así. Los colegios no tuvieron mucha celebración porque no hubo casi actividad presencial, pero es una buena opción para que los chicos y los padres puedan disfrutar un fin de curso, por ejemplo en enero, y juntarse en Rodillo y Campo al aire libre y disfrutando el mejor día de campo. Total, mirá, ayer tuvimos dos fiestas de recados. No son fiestas, son reuniones, son encuentros, donde los chicos también, con mucho espacio, mucho distanciamiento, mucho cuidado, encuentran un lugar. Yo diría que lo que acabas de decir, que es espectacular, aplica a cualquier celebración, cualquier encuentro, ¿no? Una celebración del año que uno no pudo hacer, un 50, 60, 70 años de alguien, un aniversario de empresa. Tenemos una opción muy viable para hacer un encuentro chico. Lo digo porque antes a nosotros era muy habitual hacer eventos de 300, 400 personas, y hoy nuestros eventos son chicos, ¿no? Son decenas de personas. Cualo sumo a un caso como un colegio, que capaz pueden venir 80, 90, están separados de modo tal, que en realidad son como una suma de mini-encuentros. La verdad que es una buena alternativa, tenemos una gran demanda, se nos reactivó también mucho los casamientos, las reuniones, en un formato súper tranqui, ¿no? Súper tranqui. Una reunión de día o de tardecita, o de tardecita noche, es muy buena esa forma, y disfrutar todo lo que es el aire libre, y el atardecer, y el anochecer. Patricio, bueno, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en el Diario de Turismo, y nos encanta poder difundir cada una de las novedades que genera Rodillo Campo y todo lo que hacen allí en Luján. Gracias a vos, Francisco, nos damos un abrazo grande, los esperamos a todos. Agradecidos como siempre de la difusión que nos da. Patricio Gató, director de Rodillo Campo, contando todo lo que vienen generando en Luján, una muy buena oportunidad para disfrutar el día de campo, también durante toda la semana, en este momento tan especial. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com Barra Ecomedios Mil dos veinte. Vamos a estar hablando de turismo de cercanías de un lugar muy atractivo con muchas alternativas para poder disfrutar durante todo el año y en este momento donde la cercanía es tan importante para conocer, para recorrer y para volver a ir. Estamos hablando de Escobar y estamos en comunicación con Hernán Zacardi, subsecretario de Turismo del municipio de Escobar, a quien le agradecemos el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y la compañía que nos venís haciendo a lo largo de todos estos años de gestión. Por favor, un placer para nosotros. Muchas alternativas ofrece Escobar a nivel turístico y que además, en los últimos tiempos, en los últimos años, mejoras en lo que ofrecían y además valores agregados. Exactamente. Sí, bueno, como vos decís, a partir de 2015 nosotros comenzamos la gestión con el actual intendente, Eres Sujarchuk, que el año pasado fue ratificado nuevamente en las elecciones por los vecinos de acá de Escobar. El compromiso que generó y la responsabilidad que generó con todo el sector turístico, es un sector como vos, bien sabés, y toda la gente entiende, es el área o la actividad más transversal que hay, más allá de los atractivos geográficos que uno puede tener, culturales, la oferta gastronómica, la histórica, actividades que están inmersas dentro del turismo. Y en ese sentido, el intendente, lo primero que hizo fue jerarquizar el área, pasarla de dirección a subsecretaría, y después un gran apoyo en el territorio, esto es en la infraestructura, en toda la renovación de los espacios públicos que se hicieron, se hicieron prácticamente todas las plazas nuevas en Escobar, se crearon nuevas plazas también, todos los espacios públicos se hicieron accesibles, y dentro de ese marco también otros lugares, como la creación del Paseo de las Esculturas en Ingeniero Maschwitz, en el mismo lugar donde está el polo gastronómico, que es sobre la calle Mendoza, hay una granja educativa, un parque aéreo, y el año pasado se creó, mediante una ordenanza, una reserva natural, que también está en Ingeniero Maschwitz, que está dentro de un programa que lanzó el intendente el año pasado, que es Escobar Sostenible. Y dentro de ese programa también, que tiene que ver con esto de ir transformándonos en una ciudad sostenible, en una ciudad inteligente, ha renovado la costanera del Pananá de las Palmas, se ha creado una ordenanza también para el cuidado de los humedales, para que no haya más emprendimientos inmobiliarios dentro de esa zona, sino que sea una zona cuidada, protegida, para con el medio ambiente, y para que todos los vecinos y los turistas puedan disfrutarlo. Así que se renovó, bueno, toda la costanera del Pananá también, hace dos días se informó desde la Provincia de Buenos Aires, de la Nación, conjuntamente con el municipio, la repavimentación de toda la Ruta 25, que es la que llega al Pananá, así que eso va a ser un acontecimiento histórico, porque nunca, yo nací en Escobar, tengo 48 años, y jamás se hizo, y siempre se le dio de la espalda al río, por primera vez en la historia de Escobar, nosotros estamos incluyendo el río dentro de lo que es la ciudad. Hay que destacar también que el río Pananá queda a 14 kilómetros del centro de Escobar, del ingreso, y los demás distritos cercanos están a 8 cuadras, 10, 15 o 20 cuadras. Nosotros tenemos una ruta larga, una extensión larga, pero siempre se le había dado la espalda. También se creó un mercado que se inaugura este fin de semana, este domingo, a las 11 y media de la mañana, que es el mercado del Paraná, que va a contener todos productos agroecológicos, hay alrededor de 40 emprendedores que van a estar ahí, y se trata de recuperar lo que es la economía de la isla y toda la economía de la región con diferentes emprendedores. Fue sumando a todo este cambio que se hizo y a todos estos nuevos atractivos, más allá del Jardín Japonés, que el año pasado cumplió 50 años, la renovación completa del Teatro Seminario con la tecnología de última generación. Este año, obviamente, por el tema de la pandemia, no hemos podido tener espectáculos, pero tenés los mismos espectáculos de Calle Corrientes, la misma fecha y las mismas películas. Que se estrenan en cualquier cadena de cine. Entonces, uno ya no necesita irse a la ciudad de Buenos Aires o a otras ciudades, sino que lo que hace eso es atraer público de, como vos muy bien decías, esto del turismo de cercanía, porque tienen lo mismo, con la misma calidad, sin ir tan lejos, lo cual eso genera también otro tipo de gastos. Hay un dato que me parece muy, pero muy interesante. Esto que hablabas de las obras que vienen realizando en estos últimos cinco años, que no era considerado una ciudad turística, con todos los lugares naturales que tiene Escobar, pero que no se le dio la prioridad desde las intendencias anteriores a este desarrollo. Y sumado a lo que vos decías de la Ruta 25, que nos hemos enterado de esto en esta semana también, porque tenemos conocidos que viven en Escobar y nos contaban esto, es, me parece, que un punto de inflexión para que Escobar termine siendo un distrito turístico por naturaleza y también por infraestructura ahora. Exactamente, sí, bueno, por eso, como decías, realmente va a ser un hecho histórico, se va a empezar a construir alrededor de marzo del año que viene, este 2021, es una obra que va a llevar aproximadamente entre 8 y 12 meses, y se va a hacer todo el tramo, desde la Ruta Panamericana hasta el Paraná de las Palmas, que son 15 kilómetros, aproximadamente. Lo venimos reclamando ya desde el inicio de la gestión, y como decías, eso tiene que ver con la responsabilidad de compromiso que le puso el Intendente, abarcando todos los sectores para que el municipio se transforme en un lugar turístico. Claro. Y a eso le agregó, bueno, muchas otras cosas, como estaba contando, el Centro de Educación Lúdica Interactivo, se renovó el museo, integramos el Museo del Tren también, que la verdad es un museo muy lindo, pero se renovó, está en la estación de Escobar, se renovó toda esa plaza, son dos sectares que fueron renovadas por completo, se hizo un anfiteatro frente al Museo del Tren, que es un museo privado, es un museo de unos chicos que comenzaron como una aventura y después fueron transformándose en la Asociación Civil y terminaron como un museo. Tiene una de las únicas maquetas con trenes andando que hay en Argentina, se los impulsó a ellos, renovándoles toda esa plaza, como digo, con un anfiteatro, un skate park, juegos para chicos, bueno, mesas, sillas, como para que uno vaya a sentarse durante la tarde, se puso un espacio gastronómico también al lado de este museo, digo, se hizo la calle en la que está, se patronizaron dos calles acá en Escobar, que en realidad son cuatro cuadras, pero son dos calles las que se patronizaron, donde hacemos también eventos y eso potencia todo el comercio que hay alrededor. Siempre digo que la mejor ciudad donde uno puede vivir es la turística, ¿por qué? Porque tiene la mejor infraestructura, la mejor seguridad, el mejor sistema de salud y tiene una buena oferta gastronómica y una buena oferta cultural y eso el turista lo puede disfrutar un fin de semana, un día, horas, o un mes o quince días, pero el vecino está todo el año. Entonces me parece que siempre termina beneficiando más que nada a quienes viven en esa ciudad y comercialmente se desarrolla y eso genera también un desarrollo cultural. Al haber mayor desarrollo económico, al haber más negocios, más oferta gastronómica además, también hay más demanda de cultura y más actividad en la ciudad que se transforma en turística y eso le genera más ingresos. Entonces siempre redunda eso en qué, en mejor calidad de vida de la gente en infraestructura y en todo lo demás. Sumado a eso, en los últimos tiempos también mejoró lo que es la infraestructura turística, de hecho, en el 2017 estuvimos en la inauguración del Howard Johnson, muy lindo hotel. Es el primer hotel internacional que tenemos en Escobar, nosotros tenemos pocas plazas y estamos buscando inversiones y esa fue la primera inversión que se pudo conseguir y que se inauguró como decís en 2017. Cuestión que antes no teníamos capacidad de hotelera ni tampoco un buen servicio hotelero. Sin desmerecer a los demás hoteles que tenemos pero bueno, todos tienen su lineamiento y en ese lineamiento bueno, Howard Johnson pasó a ser el primer hotel y ha contribuido mucho también a el público que nos visita, la verdad es que ha estado con plazas llenas y Escobar también tanto con el hotel como con el paseo gastronómico en Mendoza, la verdad es que hemos empezado a tener mucho turista, muchos turistas por supuesto de cercanía y también de zona norte y zona oeste y zona sur nosotros hemos estado haciendo estadísticas tenemos muchos visitantes. Se ha ido transformando desde la infraestructura y desde la oferta desde nuestros atractivos turísticos y culturales le hemos agregado también el bus turístico más allá de bueno la hermosísima barranca que tenemos todo el delta que la verdad que es magnífico todas esas vistas tenemos bueno barrios de quintas como es el cazador que es muy lindo todo eso ha ido potenciando y estamos viendo a lo largo de los años que entre un 25 y un 35% fue creciendo el turismo acá en el distrito este año por supuesto que tenemos una ocasión excepcional que es la del alquiler de casas en verano que pasamos de unas 300 350 casas a más de 2.100 ya cual se ha incrementado casi un 70% y la verdad que bueno lo vemos obviamente con buen atino pero sabemos que es una situación esta especial y que no que es difícil que se vuelva a repetir pero si queremos sostener ese caudal de público y lo vamos a lograr con esto de la buena infraestructura que tenemos y los buenos servicios que brindamos entonces eso creo que tiene que ver como vos decías con todo lo que se fue generando en estos años para transformarnos en una ciudad turística que por supuesto que siempre nos falta un poco pero bueno vamos en ese camino y creemos que vamos bien por ese camino nos alegra mucho esta actualidad y Hernán te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo bueno muchísimas gracias Francisco están todos invitados por supuesto tanto ahora en el verano como todo el año lo único que tiene que hacer sí es sacar el certificado verano que se saca a través de la página argentina.gov.ar barra verano pueden venir tanto a Escobar como para el resto de la provincia de Buenos Aires así que los esperamos a todos tenemos todos los protocolos por supuesto funcionando correctamente hemos obtenido el sello Safe Travel también gracias al trabajo con el Instituto de Promoción Turística de la Nación con la provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Turismo también y con todo el sector privado que ha visto con buenos ojos los protocolos ellos también nos han ofrecido sus protocolos así que hemos hecho ahí un mix entre los protocolos propios de cada uno de los destinos por las características que tenemos con los protocolos nacionales y provinciales hemos conseguido ese sello que habla de lo que es un turismo seguro un destino seguro como Escobar así que bueno los esperamos y muchísimas gracias por la convocatoria vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 Howard Johnson makes you feel at home para vos que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Villa de Marlo es tu destino su tradición cultural abraza el arte cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax un destino para disfrutar con todos los sentidos por el canto de sus aves el murmullo de sus arroyos los sabores y aromas de sus productos regionales sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia vení al tercer microclima del mundo vení a Villa de Marlo San Luis vamos a estar hablando de gastronomía de muy buena calidad vamos a estar hablando con Nahuel Pomponio a quien le agradecemos el contacto de estar con nosotros aquí en el diario de turismo Nahuel ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien todo bien acá estamos vos venís trabajando hace muchos años con gastronomía con distintos productos te hemos visto en un montón de programas de televisión también has trabajado en hotelería durante muchísimos años así es bueno soy medio todoterreno viste vengo haciendo de todo en realidad fui como pasando por distintas instancias yo arranqué bueno muy de pib a cocinar tengo 42 años arranqué 17 años la última etapa fue bueno trabajar en tele cocineros argentinos trabajé 6 años arranqué como productor gastronómico del programa pues ya el último tiempo estaba en la parte artística estaba conduciendo el programa junto a Calabrese los domingos paralelamente a eso fui armándome mi proyecto personal de catering y eventos con una orientación de cocina más argentina más local toda esta última parte de mi carrera ese desarrollo que has realizado durante la pandemia a partir del mes de julio lo hemos probado lo hemos disfrutado mucho de los productos que has elaborado basados al vacío muy buen packaging y fundamentalmente un gusto que se mantiene lo bueno que has generado mira si el tema del vacío la verdad que es algo que vino para quedarse que ya venía en realidad hace muchos años trabajamos profesionalmente en la cocina la innovación de la cocina al vacío de envasar al vacío pero yo creo que fue un momento ahora donde se observó lo que tiene el vacío tiene un montón de ventajas principalmente que nos permite cocinar dentro de la bolsa la ventaja que tiene cocinar dentro del vacío es lograr un punto deseado que no lo vas a lograr con una cocción tradicional y ese punto que yo quiero lograr ya sea con una carne un pescado lo que yo cocine dentro de la bolsa se va a mantener siempre en ese punto después la concentración de sabores ni hablar que es eso que decías vos recién la durabilidad del producto la vida útil del producto va a ser mucho mayor al estar envasado al vacío y esto te permite que pueda hacer algún evento o que le pueda llevar comida a la gente a sus casas de una manera más piola que no sea un delivery a mí todo lo que es evento se me cortó todo y yo digo bueno tengo que reactivar esto de alguna manera y el tema del vacío digamos fue como ideal para esto porque yo venía haciendo menúes para los eventos de distintas características y digo bueno yo quiero hacer un menú piola copado y que le llegue a la casa a la gente que lo pueda conseguir cualquiera no necesariamente tiene que ser un evento de cantidad de gente sino que puedan pedir dos personas pero que le llegue bien comida de buena calidad entonces en ese sentido el vacío fue ideal porque yo cocino una pieza de carne de pronto le doy el tiempo necesario la cociné 12 horas y si yo después se la mando en una bandejita de delivery y la meten al microondas o la recalientan pierde todo ese laburo que yo le hice atrás entonces la idea es que el producto te llegue tal cual yo lo trabajé y lo traté y después cuando vos lo regeneré que eso tiene la ventaja al vacío que no recalentás la comida sino la regenerás te quede impecable te quede como recién hecha yo creo que mucha gente empezó a trabajar con esto y muchas restaurantes hicieron algo similar digamos porque la verdad que era era la vía salir un poco de esta situación la opción de menú es que digamos tenés en este tiempo de los productos que llegan a domicilio es bien amplia en cuanto a al tipo de platos a bondiola pescado milanesa después con muy buenos acompañantes hemos probado algunos de ellos son muy ricos son muy sabrosos y también otras opciones que tenías en este tiempo relacionado con pastas y por ejemplo pastrón un producto tan rico y tan sabroso el pastrón es como uno de mis platos favoritos mi plato estrella de hecho cuando tengo esto me encanta yo soy fanático del pastrón y la verdad que sale muy rico tiene también un montón de vos pensás aparecer un pastrón demora entre una semana y diez días porque yo tengo un tiempo curado después se ahuma después se cocina al vacío tiene todo un proceso por eso decía esto de la orientación de mi cocina o de la cocina de los eventos que yo hago tienen un sello más local y Argento pasa más que nada por el producto por desarrollar cosas nuevas con productos locales y voy más a lo popular a mí me gusta siempre darle una vuelta de rosca pero que no por eso esto que decías vos hay milanesos hay pastas no hay nada raro no vas a encontrar nada raro pero si yo atrás de eso le doy una vueltita o un sello digamos personal si hago una pasta bueno qué vuelta le doy qué toque le doy personal porque me gusta porque la mayoría de las cosas simples son las más ricas pero es encontrarle siempre una vueltita más es decir bueno esto es simple no es una pasta no hay nada no hay nada raro bueno pero yo sé que los huevos que uso son huevos pastoriles claro sé que la masa la hago con un porcentaje de semolini la trabajo de tal manera bueno las milanesas las voy a rebosar con un poquito de cereales en vez de usar nalga por ahí uso cuadril porque me parece más sabroso es siempre darle una vueltita más el detalle que después se nota en el momento de comer y todo todo es apto envasarlo al vacío y comerlo de la misma manera de la que venimos hablando regenerarlo comerlo como si estuviese recién hecho y otro de los productos estás ofreciendo y que también hemos disfrutado y degustado es la pizza de masa madre exactamente la pizza pasó también ocupar el mismo lugar que un plato todos los menúes que yo hago van acompañados con pan de masa madre y el tema de la pizza también es algo que venía haciendo que es algo que me encanta soy fan de la pizza y soy re fan de la masa madre me encanta ahora bueno todo este último tiempo se puso bastante de auge la verdad que está bueno que se haya puesto de moda porque es algo súper noble es un producto no estoy en contra de la dura ni loco pero digo para hacer lo que sea panadería la mayoría de las cosas prefiero usar masa madre y la verdad que las pizzas están saliendo buenísimas y tiene un fin porque la pizza comerte una pizza de masa madre además del sabor la textura que es bueno para la salud porque la masa madre tiene un montón de beneficios para la salud entonces a mí desde ese lugar también me entusiasma es decir bueno estoy haciendo algo de buena calidad uso harinas orgánicas también para hacerlas y la pizza va igual también envasada al vacío va lista con la mozzarella los toppings que lleva arriba si va con jamón crudo con hongo lo que sea ya va todo la pizza lista y simplemente sacarla de la bolsa de vacío y ahí sí darle horno darle unos minutitos de horno para que se funda el queso y de pronto se haga un poquito se dore un poquito abajo pero queda muy bien vos creo que las has probado sí, sí, sí muy bueno queda esto lo que decíamos recién del vacío que conserva la masa como se dice también recién hechita cuando la tirás al horno te la revive y con un sabor muy pero muy especial y hay una propuesta para las fiestas sí, para las fiestas estoy haciendo entregas 23 y 29 las dos fechas antes de navidad y antes de año nuevo con un menú más acotado con un menú más clásico con siempre la vueltita yo digo siempre la vueltita de rosca porque soy así me gusta es lo que hace la diferencia también es lo que hace la diferencia bueno a mí me encanta el vitel toné por ejemplo puse vitel toné la carne por ejemplo el peseto lo cocino en vacío le doy 12 horas de vacío entonces ahí es donde yo marco un poquito la diferencia entonces en vez de comerte una carne seca con la salsa arriba te comes una carne que está a un punto espectacular bien rosadita que se te desarma después hice pernil el pernil bueno sí ya tiene una cocción más tradicional pero le da una mostaza casera siempre le engaño todos estos menús que yo preparé para las fiestas también van acompañados con panes de masa madre pero básicamente me basé en 4 o 5 productos que son los los que habitualmente la gente suele comer hice un arrollado de pollo un pernil de cerdo después preparé un par de tapeos con pastrón con cosas que yo todo tapeo que yo hago todo básicamente y pan dulce y pan dulce también estamos estamos ofreciendo no falta nada no falta nada igual es más acotado fue más acotado me fui a lo clásico viste pero qué bueno personal pero sí la verdad que y esto artesanal y hecho con mucho mucho cariño y eso se transmite en la comida cuando uno lo hace con amor se transmite el profesionalismo desde ya siempre tiene que estar yo siempre lo digo pero por más que uno haga lo más simple que vaya a ser tiene que estar bien hecho y hecho con amor una muy buena oportunidad para dejar atrás este 2020 disfrutando una muy buena comida gracias dándose los gustos recordando Nahuel redes sociales donde pueden tener información y lo que es menú para las fiestas y lo que viene del 2021 buenísimo bueno mira me van a encontrar en Instagram como Nahuel Pomponio o Pomponio Pomponio Cocina y lo mismo en Facebook la página de Facebook Pomponio Cocina a través de las redes sociales básicamente es donde más difusion hago y más me manejo ahí tienen teléfonos si quieren comunicar conmigo así que me van a encontrar tanto en Instagram como en Facebook y para 2021 bueno hay proyectos estamos con intención de que se reactiven los eventos ahora en diciembre por suerte surgieron algunos eventos más acotados más chiquititos con todos los protocolos necesarios con distancia bueno esperemos que para 2021 ya estemos en otra etapa que tengamos una vacuna que podamos tener un día un poco más normal y vuelvan los cátedros y los eventos y estos menúes la verdad que vinieron también para quedarse yo seguramente ya para enero o febrero cambie el menú lo vaya cambiando por estación y bueno esto poder disfrutar cualquier fin de semana de un menú de una pizza de masa madre o algún evento que pueda ir de a poquito reactivándose Nahuel bueno muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Diario de Turismo felicitaciones por el desarrollo que venís haciendo no muchísimas gracias a ustedes les mando un fuerte abrazo y bueno que sea un año próspero para todos igualmente Nahuel Contonio contando sobre estas novedades sobre esto que se ha generado durante el 2020 en cuanto a productos lo que se viene ahora para las fiestas una muy buena oportunidad gastronómica para poder disfrutar No nos queda más programa bueno vamos a recordar el día lunes 21 de diciembre este próximo lunes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Turismo la marcha para salvar el sector su ipacha 1111 extensión de la ATP es lo que se pide también asistencia no reembolsable a titulares de pymes reducción de alícuotas de impuestos sobre créditos y débitos agencias minoristas operadores mayoristas hoteleros gastronómicos guías de turismo transportistas todos aunados en esta en este pedido en este reclamo en esta posibilidad de conversación para que el Estado pueda ayudar en este momento tan pero tan difícil de la actividad turística nos puso como siempre extraordinariamente Ezequiel al aire aquí en Ecomedios AM1220 muchísimas gracias un abrazo también para Javier Martínez un saludo para Luis Loza Marcelo Galucci la productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone para Rosita Tarantino beso enorme mi nombre Francisco Simone nos despedimos hasta el próximo sábado cuídense por favor para el tema de Navidad tengamos conciencia estamos en pandemia todavía tratemos de que no haya rebrote de toda esta situación cuidémonos entre todos les mandamos un abrazo muy pero muy grande y la semana que viene hacemos el último programa del año chau chau